Y hola, muy buenas, ¿qué tal? YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Y en este vídeo os hablaremos sobre todo tipo de cosas. Pues bien, en este vídeo os hablaré sobre opiniones personales, sobre todo tipo de cosas, gente. Sobre los vídeos que pienso hacer en 2014. Pienso hacer los vídeos de 2014 sobre opiniones personales, sobre teorías mías, sobre noticias. Sobre tecnología, sobre videojuegos. Luego también pienso comprarme una capturadora más adelante para grabar mis gameplays del Kid 2, Solo Fall y Battlefield 4 en un futuro. Y así os lo puedo ya mostrar, los gameplays y todo eso. Y bien, espero que a gente, o sea, espero a gente que os vaya muy bien este año a todos. Yo este año no tengo un objetivo, es llegar a los mil suscriptores, hasta incluso más, quiero llegar. Quiero llegar a tener más suscriptores aún. Y para eso, uno de mis objetivos es cambiar de forma de ser, ser más divertido, más entretenido, ser más variado y ser más original y más creativo. Entonces, pienso hacer a partir de ahora videos interesantes que me los estoy pensando cómo hacerlos. Próximamente os salen unos vídeos muy chulos. Y bueno, en este 2014 tengo pensado en no discutir con nadie. Con uno de mis amigos discutí que me llevaba muy bien con él, pero no voy a nombrar el nombre porque no estoy aquí para criticarlo. Pero voy a leer a un buen amigo, pero bueno, las relaciones se acaban, como todo el mundo sabéis. Y bueno, leer a un buen chaval. No digo que no lo sea, pero bueno, pues discutimos. Eso en todas las relaciones pasa, gente. Nada es perfecto. Yo a él no le odio, a él tal vez me odie, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, gente? La vida es así. Si fuese por mí, yo haría las clases por él, pero él no querrá, seguro que no. Y bueno, gente. A ver. El 7 de enero va a ser el 2014. Y entonces, pienso haceros vídeos informativos sobre las novedades que habrá. En ese sitio. O sea, un vídeo resumen. Con mis palabras, os lo diré. Y bien, me acabo de comprar una funda para el mando de la Play 4. No sé si se apreciará en la cámara. Luego también el cable que veis, que es más largo. Es que el de la Play 4, tío, el que os viene, es muy corto, gente. Súper corto. Entonces, he dicho, bueno, que me voy a comprar uno de estos. Y bueno, gente, que recomiendo la PlayStation 4. Si no os queréis gastar un pastizal, os recomiendo que os esperéis un año o dos para compraros la versión Slim, la versión mejorada de la Play 4. Yo, como soy impaciente y no tenía ninguna consola, pues me la he comprado. Lo más normal y lo más lógico. Pero tengo pensado en un futuro de 2014. En uno o dos meses. Pillarme otra vez la Xbox 360, gente. Es que la vendí porque resulta que se me había borrado mi usuario y todos mis logros. Y mi rango de Halo 4. Y dije, guau, estoy cabreado. He perdido ocho meses de Xbox Live. Para eso estoy ya alto. En ese momento estaba cabreado con la vida. Entonces la vendí. Y me deshice de ella. Entonces lo hago más normal. Es lo que yo hice. Pero al cabo de unos meses he dicho. Voy a tener la PlayStation 4. Y ya que ha bajado ya tanto ya. La Xbox 360. Y van a sacar juegos que la PlayStation 4 no van a sacar. Para eso más adelante me pillo la Xbox 360. Slim 2. Que está ahora mismo muy barata. Para después comprarme el Titanfall y el Halo 4. Y volver a jugar con los otros usuarios. Que por cierto he hecho de menos a un usuario que se llamaba Ivanji. Así lo llamaba gente. Ojalá esté viendo este vídeo. Dime a mí algún comentario. Y me conteste. Y bueno. ¿Por qué he decidido eso? Porque quiero tener ambas consolas. La PlayStation 4 de nueva generación. Y una de anterior generación. Otra cosa. A mí. Os puede resultar extraño. La Play 3 no me gustaba nada. Pero la Play 4. En esta generación me está encantando. Comparado con la Xbox One. Yo la prefiero esta. Aunque la Xbox One. Hay que reconocer que es bastante buena. En dos o tres años. Me pillaré la versión Slim de la Xbox One. Cuando salga. Y jugaré al Halo 5. Y ya estoy haciendo ya amigos. Ya en la PlayStation 4. Si me queréis agregar a mi nombre de usuario del PlayStation 4. Que también es compatible con la PlayStation 3. Es. Sirus 177. ¿Vale? Sirus 177. Y bueno. La autonomía del mando de la PlayStation 4. Es de unas 6 horas. Más o menos. Bastante larga. Con esta luz encima. O sea. Estoy súper contento con la PlayStation 4. Aunque el Clifton. Si te mata mucho. Puede ser ya bastante rayante. Pero bueno. Ya le voy ya cogiendo ya el tranquillo a esto. Y bueno. Los juegos. Os recomiendo que. Los nuevos. Os los compréis de segunda mano. Si los hay. Pues porque. Vale la pena. Os ahorráis un dinerito. Y también quiero deciros otra cosa gente. Si queréis algo. Os recomiendo que os lo compréis. Cueste. Pues lo que cueste. Os lo compréis. Pues porque si no. Vais a tiraros ahí. Deseándolo y deseándolo. Yo. Como era teniendo impaciente. Pues me he comprado con la PlayStation 4. Hace ya dos semanas. Si no. No me las he comprado. Y me habéis esperado. Pero bueno gente. La recomiendo. Está muy chula. Y bien gente. Os deseo un feliz año 2014. Que os vaya muy bien a todos. Y espero que os haya gustado. Mi vídeo informativo. Sobre lo que piensas hacer en el canal. Y todo. Todo tipo de cosas. Y bien gente. Hasta luego chavales. Feliz año gente.